Ella estrella, luz en tu constelación Y su amor es en secreto la razón de tu dolor Ella está cansada de tu conversación Y prefiere seducirte que vender su corazón Y se va derramando el monte Y se va desprendiendo de su piel Ella estrella, luz en lenta combustión Es de piernas larvas, de moño y de listón Y ella sabe viajar hacia ti Y prefiere ser amante que ser víctima de amor Y se va derramando en el monte Y se va desprendiendo de su piel No es tuya para más No hay nada más que hablar No es temporal Ella estrella, limpia, limpia Con perlas de jabón Ella es más, ella es más Y se va desprendiendo de su piel Y se va desprendiendo de su piel Y ella sabe cuando termina la función Y exagera sus labios como en la televisión Y se va derramando el monte Y se va desprendiendo de su piel Y se va desprendiendo de su piel Y solamente no hay nada más que hablar No hay nada más que hablar No es lluvia para andar, no es temporal Y se va, y se va Él espera de gritar, no es lluvia para andar, no es temporal ¡Gracias!